A veces me pregunto En tu piel morena De una bella Con el amor Toda luna llena Mira lo que soy Soy lo que me das Si me das amor Yo te daré mi corazón Soy lo que me das Si me das cariño Yo me vuelvo a volar Soy lo que me das Si me das ternura Te regalo mi ilusión Mira lo que soy Soy lo que me das amor Toda luna Tu pelo se me enreda Y entre mis dedos juega Amarme otra vez Y si me miras Solo con tu sonrisa Me invades, me apestitas Y al oye tu voz Ya me fulminas Tú le das calor al sol Con tu piel morena Nej me enamor Toda luna llena Oluti Mira lo que soy Soy lo que me das Si me das Tiper mieux Justo con tu piel morena Gra en mi corazón Thank you so much Det埋jmete number 4 For this quick step And we trabalhamos for another quick step In this round Me villamos Instead of believing I worth understanding in Mana Y Thank you so much Though